Bueno, nosotros estamos acompañándonos aquí desde la Comunidad de María María del Cielo, me acompañamos en ese dolor, en ese sufrimiento, pero también nos damos al Señor hijos, porque el Señor envíe su Santo Espíritu, que lo llene de su paz, que le dé ese confort, ese aliento, esa consolación, que viene del Espíritu de Dios, que ustedes reciban esas bendiciones, y nosotros estamos con ustedes compartiendo también esta partida de su mamá, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le envía y llegue a su corazón la paz. Gracias. 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 Gracias.